¡Ya! ¡Moise! ¡Oye mami! Llegó el momento de presentar a la imagen representativa de Zaperojo La Pantera Zaperoquense Él es el señor Henry Tapia ¡Tiego Horacio! ¡Tiego Horá! El señor Manu Martínez ¡Marvin Salas Zaperoquito! Beto Rodríguez Miguelito Modiega, el fundador ¡Oyelo! Y en el piano, el señor Directamente desde Manhattan Harold Widú En el Baby Bass, el señor Alberto Urquiaga En los trombones, Diego Yanat Ricardo Castillo Y en el saxomón, el señor Pedrito Azabache Y en la trompeta, el señor Joao Muñiz Y en la trombadora, el señor Kevin Moncara En los timbales, el señor Brady Zúñiga Bondoy Campana, el señor Ángelo Seminario Juan Carlos Paz, Mister Sabroso, animador oficial de Zaperojo ¡Y ahora cumba y cumba el chero! ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y en la pica Director General, el señor Johnny Peña de los Santos Prepárate porque aquí en la Casa de la Salsa empieza tu… ¡Sabi 거po! A mí… Ya! Recordando tu querer y pensando en llorar Mira que yo tengo fe que no me olvidaba Pide que yo tengo fe que tu rabia olvidaba Toma, toma, toma Esa mujer no tiene corazón Pero no Esa mujer no tiene corazón Esa mujer no tiene corazón Esa mujer no tiene corazón Déjala, déjala, déjala No tiene corazón Esa mujer Pero no tiene corazón Esa mujer Cintura, cintura, me llegó La resistencia, salsera del callao, samerongo A la casa, de la salsa, goza jugada Déjala, 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 déjala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene Déjala, déjala, déjala Porque ella jugó conmigo y con quien mandó Déjala, déjala, déjala No te quiero ni ver, ya no te quiero ni hablar No quiero nada contigo Déjala, déjala, déjala Déjala, 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 déjala Déjala, déjala, déjala Tú la amará, soy de mujeres juntas Cintura, cintura Saberongo Y ahora Dilo, baby Cintura, cintura Cintura Tiene, tiene, toma, toma, toma Esa mujer no tiene corazón Esa mujer no tiene corazón Esa mujer no tiene corazón En el pará, de pará, de pará, de pará No tiene corazón Esa mujer Pero no tiene corazón Esa mujer ¿Y dónde está la bulla?